Hay acciones de nuestros personajes históricos emblemáticos que se pierden entre los años. Por mucho tiempo se creyó que la policía de Porfirio Díaz, aquella que hacía los trabajos sucios, los rurales, había sido creada por él. Pero no, esta fue conformada por el ilustre Benito Juárez. Increíble es cómo conformó Juárez, el cuerpo de rurales, sus razones y sus miembros. ¿Qué propósito tuvieron en el gobierno de Juárez y posteriormente en el de Porfirio Díaz? ¿Realmente era una policía que protegía a los mexicanos? Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. La policía rural de México, conocida como Los Rurales, nacieron a partir de la necesidad del pueblo mexicano de tener paz. O al menos esa era la cara superficial que le daba razón de existencia a este cuerpo policíaco. Se buscaba un ambiente pacífico después de todo el caos que el país venía arrastrando desde la colonia y la posterior independencia, con la pugna entre los mazones escoceses y yorquinos, detrás de la cual se encontraban ideas para la conformación de México, que estaban opuestas entre sí, los federalistas contra los centralistas y posteriormente el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Muestra de ello es que después del periodo de gobierno de Guadalupe Victoria de 1829 hasta 1884 hubo más de 40 presidentes en México. Algunos iban y venían y en un solo año hubo hasta cuatro diferentes. El panorama político era incierto y se buscaba que el país estuviera entre las naciones más avanzadas del mundo, lo cual resultaba muy complicado. Claro, además de las pugnas políticas, había una inestabilidad social y económica que afectaba a la población. En este contexto se desarrolla el bandidaje, una práctica de todos los días. El bandidaje era un problema para las comunicaciones y el desarrollo de empresas que empezaban a desarrollarse en México. Esto provocaba que las comunidades se aislaran entre sí, y los caminos que se comunicaban a las ciudades con los pueblos eran los lugares favoritos para los bandidos. Pero esta situación era mucho más profunda, pues las condiciones socioeconómicas se prestaban al bandidaje, ya que grandes sectores de la población vivían en condiciones de desempleo o empleo donde no eran remunerados dignamente. Así que esta población abandonada por el sistema económico, al verse en esta situación de frustración, optaba por el bandidaje. Y aunque no lo creas, fueron los bandidos los que ayudaron a llegar a sus puestos políticos a los que hoy conocemos en nuestra historia como los hombres de la reforma en México. Muy especialmente a Benito Juárez, pues fue durante su régimen que comienzan sus funciones los cuerpos rurales. Estos fueron creados bajo el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de mayo de 1861, siendo ministro de guerra el general Ignacio Zaragoza. Su objetivo era combatir a los bandidos de los caminos. Casualmente eran conformados principalmente por aquellos que a manera de guerrillas habían apoyado a Juárez durante la guerra de reforma, la invasión francesa y el imperio de Maximiliano de Absurgo. Es decir, para compensarlos y mantener su lealtad y evitar se volvieran a la ilegalidad, Benito Juárez los incorporó como federales, dentro del cuerpo de los rurales, para evitar se volvieran en su contra si no satisfacían sus necesidades económicas. Los rurales fue un grupo con un total de 800 hombres cuando apenas iniciaban. Su trabajo consistía en asegurar las principales rutas de comercio que conducían a la Ciudad de México. Su vestimenta era un traje de charro, con sombrero de ala ancha, bolero y pantalones de cuero, con botonadura de plata a los lados. Se convirtieron en un símbolo nacional, pero como sucede en muchos casos, la realidad era distinta. Estos venerados cuerpos policiales se volvieron ícono nacional, una imagen que poca relevancia tenía con el esperado buen funcionamiento. En la fachada eran hombres respetados que servían más como decoración, aunque no olvidemos que en su mayoría eran criminales y habían apoyado por conveniencia la causa juarismo. Una vez integrados a la policía rural, servían como agentes del orden, pero sin dejar atrás sus prácticas de bandidos y asaltantes. En 1876, Porfirio Díaz inició su famosa dictadura. Cuando él presenciaba que la violencia se volvía un problema, la reprimía, usualmente con mucha crueldad, pero eficientemente y este tipo de estabilidad ayudaba al crecimiento capitalista y las inversiones, aunque con el saldo de las libertades del pueblo. Repitió la fórmula de Benito Juárez e incorporó a los que le habían apoyado en su golpe contra Sebastián Lerdo de Tejada y los instaló como policías rurales, al igual que Juárez, para evitar se volvieran en su contra. Así, los rurales se volvieron un pilar del gobierno de Porfirio Díaz, La autoridad en el campo y como México era mayormente rural, pues su presencia era muy fuerte. Llevaban a la práctica la política del porfiriato, de pan o palo, que implicaba un tratamiento de aceptar beneficios materiales o compensaciones a los adversarios, entre los que se incluyen los mismos rurales, a cambio de perder la influencia política. Y si estos no aceptaban, estaba la opción de eliminarlos con el mátalos en caliente. Para esos años, los rurales contaban con cerca de 3.000 hombres, que aunque no eran suficientes, la influencia que poseían crecía cada vez más. Esto era retratado en los escritos extranjeros, donde se mencionaba la omnipresencia de estos, lo que hacía que creciera el ego del gobierno que mandaba a la mayoría de los guardias a cuidar carreteras y ferrocarriles, para mantener esa película de estabilidad y transfería unidades de los rurales de región a región, creando la imagen de que eran un gran poderío, mucho más grande de lo que en realidad eran. Entre los rurales había magníficos tiradores, hombres extraídos de prisiones con fama de bandidos. Durante el breve tiempo que Porfirio Díaz cedió el poder a su compadre Manuel González, los rurales tomaron entre sus funciones principales ayudar al gobierno porfirista, interviniendo en las elecciones. Así, se volvía un cuerpo policial leal a los designios del general. Mantenían vínculo directo con la Secretaría de Gobernación y no con la de guerra, lo cual los ponía directamente bajo las órdenes del presidente. Los integrantes de la policía rural eran mayormente campesinos, artesanos, que venían de la gran cantidad de desempleados con frustración, que el gobierno trataba de calmar. Por mucho tiempo se discutía que en su mayoría los reclutados para los rurales eran bandidos, aunque la documentación que se hacía de la organización indica que no se mantenía a las personas desprestigiadas, pero en la documentación y la realidad había una gran brecha. Por ejemplo, se decía que un requisito a tener era ser un hombre alfabetizado, pero como era de esperarse en aquellos tiempos, el 50% de los rurales no lo eran. Los integrantes debían tener la edad mayor a 18 años y menor a 60, que eran los límites. Sin embargo, esto no se cumplía al pie de la letra. Otro requisito era ser un buen jinete y tener conocimientos sobre el uso de la pistola. Dato histofílico, los miembros del cuerpo de rurales se conformaban de bandidos, campesinos y artesanos, en general personas analfabetas. Y aunque era requisito saber usar armas, se cuenta que en noviembre de 1911, un guardia llamado Gregorio Martínez le dio un tiro accidental a su compañero mientras limpiaba su arma. Este guardia, además, tenía tan solo 16 años de edad. Los rurales solían ser personas que tenían muchos vicios y provocaban problemas de reputación a la organización. Tenían una actitud indisciplinada, hacían lo que les daba la gana. Se repartían en tropas de 3 a 15 hombres. En las capitales se solía poner más rurales y solo se distribuían en el centro. Los rurales no obedecían ciegamente. Tenían su criterio, aunque ayudaban regularmente a los jefes políticos, que eran autoridades regionales representantes del gobernador. Entraban muy seguido en conflictos porque los querían usar para trabajos sucios. Tenían trabajos arrestando obreros violentos en manifestaciones, cuidando festividades, evitaban que los indígenas se apropiaran de terrenos dados por el gobierno a hacendados o empresas extranjeras. Sin embargo, no podían venderse a alguna fuerza ajena al gobierno, pues eran defensores leales al régimen porfirista. Era cierto que no todos amaban este cuerpo policial, ya que en algunas regiones generaba más desastres de los que combatían. Ejemplo de esto era que la autoridad municipal exigía a las seis ya estuvieran resguardados en sus debidos lugares para que de noche no hicieran desorden. Contraían deudas en ciertas regiones y por su transferencia olvidaban pagarlas. Podían obrar ciegamente ante las órdenes de sus superiores. Como cuando en 1909 en el estado de Durango unos mineros tuvieron conflictos con la milicia local a donde fueron llamados los rurales, pero cuando llegaron ya se había solucionado. Sin embargo, el jefe político ordenó la matanza de 18 mineros acusados de iniciar el problema. Esto causó un caos nacional, pero nunca se supo si se castigó a algún culpable, puesto que Porfirio Díaz daba casi libertad absoluta, aunque la ley lo prohibiera, a cambio de una lealtad ciega. La indisciplina de los rurales nunca fue sancionada por el presidente Díaz, solo se castigaban los casos de deslealtad, como cuando un comandante llevó a su equipo a la rebelión en contra del gobierno de Díaz. Las unidades militares lo cazaron y arrestaron a 16 de ellos sin lograr atrapar a su comandante. Estos fueron enjuiciados y condenaron únicamente a tres de rango inferior, dejando a los demás en libertad. El presidente expresó su enojo ante esto, ordenando que fusilaran a los sargentos y arrestaran a todos e incluso castigó a aquellos que habían enjuiciado a los rurales, porque la justicia la repartía el presidente. Dato distofílico. Los rurales, a pesar de ser corruptos, abusadores e indisciplinados, eran queridos y aclamados por ciertos sectores, no solo dentro del país. Eran éxito mundial. Phil Sheridan, comandante de caballería de la Unión en la Guerra Civil Norteamericana, expresó, Con esa caballería yo podría sitiar al mundo entero. Incluso los rurales eran comparados con los antiguos rangers, solo que un poco más vigorosos, por periodistas en la Exposición Mundial de Búfalo. Y por último, los rurales fueron signo de admiración cuando Estados Unidos tomó Cuba en 1898. Las autoridades militares tomaron de ejemplo a México para la creación de sus fuerzas rurales. En 1910, cuando estalló la Revolución en México, los rurales tuvieron un papel impresionante. Lucharon sin descanso y no se vieron intimidados por la diferencia de números contra los que pelearon. Cuando Francisco I. Madero ocupó la presidencia, estos siguieron sus funciones. Su organización creció cuatro veces comparados cuando Porfirio Díaz era presidente, solo que era una versión debilitada, sin principios, controlados por su ambición, lo que contribuyó a la caída del gobierno maderista. Después, cuando Victoriano Huerta tomó la presidencia en 1913, intentó hacerlos una policía funcional, pero fue un esfuerzo en vano, ya que esta estaba muy destruida. Algunos pelearon junto a Emiliano Zapata, otros junto a Francisco Villa y otros con Venustiano Carranza. Esta inigualable fuerza policial no volvió a funcionar. Al final, Carranza destruyó toda la organización militar de Huerta a mediados de 1914, entre ellos a los rurales. Estos cuerpos policíacos ayudaron a crear desde el gobierno de Juárez la figura presidencial, esta idea de absoluta lealtad al presidente y no al pueblo, que con días tomó más fuerza y se heredó a los siguientes gobiernos. ¿Tú crees que este culto y obediencia ciega al presidente es cosa del pasado? Te invito a pensar nuestro presente a través de conocer el pasado. ¿Cuántos casos de cuerpos policíacos al servicio particular del gobierno o del presidente conoces? ¿O consideras que es una práctica del pasado? Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.